La celebración de la Fundación de Roma se traslada a Internet. La ciudad siempre ha conmemorado de manera particular la leyenda de su fundación por parte de los hermanos Rómulo y Remo. En este año, el número 2.773, las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus, modificarán las tradiciones. Las calles estarán vacías, sin embargo, en el ciberespacio se multiplican las iniciativas. Serán muchos los eventos digitales que se podrán seguir en las redes sociales de Cultura a Roma y también en la televisión pública italiana. El Parque Arqueológico del Coliseo abre las puertas online de algunas de sus áreas de restauración y mantenimiento. Se podrá ver a través de drones lo más alto del Arco de Tito o se podrá caminar sobre los mosaicos y mármoles antiguos hasta el Templo de Vesta. La lectura de sonetos del romano Joachim Novelli también forma parte de las actividades del programa, que incluye comentarios de obras famosas del cine italiano. Además, se proyectarán en las fachadas de los edificios secuencias de películas filmadas en la capital y habrá iniciativas para que los niños jueguen en casa.